... La mochila, la mochila, la mochila, lo vamos a quitar si no quiera ahora. No te pierdas de donde queda nada, hermano. Mira, la mochila, hasta el de. Sí, todo el que te va a quitar lo he hecho en la mochila. La cartela, el teléfono, en la mochila. ¿Está en el domingo? Sí. ¿Está en el domingo?